... ... ... ... ... ... Continuando también con el tema de la coyuntura electoral, acá tenemos que tener en cuenta que estamos en el marco de, sabemos de la pandemia del COVID-19, una situación que nosotros la veíamos impensada, ¿no?, al momento, y bueno, y entre otros temas, lo que puso en evidencia la pandemia del COVID-19 es la importancia de la salud, ¿no?, y el cuidado de la misma, que incluso hemos visto que el gobierno anterior lo que hizo es sacar el Ministerio de Trabajo, le dio rango de secretaría, y este gobierno de Alberto lo que hizo es darle nuevamente el rango de ministerio, y ahí vimos la importancia, ¿no?, de lo que es tener un Ministerio de Salud y ocuparse justamente de las políticas públicas, ¿no?, en materia de salud, que son imprescindibles. Y en ese sentido también, Adolfo y Vasco, es imprescindible el cuidado también de la salud, de la actividad física, ¿no? Y si bien en Argentina no existe un plan estratégico, ¿no?, de actividad física que esté integrado, pero sí en las últimas décadas, y esto también hubo leyes que se dieron durante el kirchnerismo, es decir, que hay legislación que impulsa justamente programas de promoción, ¿no?, como por ejemplo la Ley Nacional de Fomento y Desarrollo del Deporte, los Juegos Evita, también el Plan Argentina Saludable, el Plan Nacional, bueno, el Manual de Actividad Física y Salud del 2013, que ahí se vincula tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Desarrollo. Es decir, es muy importante que todas las personas tengan el derecho a una alimentación saludable, y esto es muy importante. Y también el acceso a la salud, ¿no?, por supuesto que es fundamental. Y sabemos que el sedentarismo, que es lo que causa graves problemas a la población e incrementa los temas de adquirir o tener enfermedades. Y para eso vamos a estar conversando con, que ya está en línea, me está haciendo señas Nuria, con Analia Romero, que ella es profesora de Educación Física, es Personal Trainer, y bueno, además que hace entrenamientos personalizados, y es la que ella, digamos, sabe mucho de este tema. Bienvenida, Analia, Genética Sindical, te está saludando y te está escuchando Adolfo, Fernando y Débora. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás, Analia? Muchas gracias por atendernos. Bien. Gracias por el llamado. No, por favor, y estamos acá, digamos, el tema de la salud para nosotros es muy importante, lo hemos tocado, siempre hablamos del tema del COVID-19, de la importancia de vacunarse, la importancia de tener un ministerio, la importancia en los lugares de trabajo, de las condiciones y medio ambiente, de tener los comités mixtos de higiene y seguridad, y bueno, y hay un tema que tiene que ver con el cuidado de la salud en tiempos de pandemia, ¿no?, y el tema de cuidar o evitar el sedentarismo. Y en este sentido queríamos conversar con vos y que nos digas un poco, y a la audiencia, cuál es la importancia de la actividad física, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Sí, tal cual, la verdad que la pandemia nos sorprendió a todos y nos cambió el estilo de vida a todos y nos afectó muchísimo en cuanto a lo que es actividad física. Bueno, yo como profe lo viví en carne propia y bueno, tuvimos que ir adaptándonos. Por eso, la actividad física es muy importante porque nos aumenta la calidad de vida, digamos, en general. Nos aumenta la calidad de nuestros huesos, nos mejora el dormir, el sueño, la calidad del sueño que vamos a tener. Ayuda muchísimo con la depresión leve, ¿no es cierto?, y mejora mucho la autoestima porque uno al finalizar el día o al finalizar un mes de entrenamiento o el tiempo que realice, empieza a verse mejor, a sentirse mejor, ayuda mucho a ganar músculo y a quemar calorías, nos reduce el estrés, que eso es fundamental hoy en día. Ayuda a mejorar la postura y evita contraturas, empiezan a ir un montón de dolores con los que uno también aprende a convivir y cuando hace actividad física se dio cuenta que era falta de movimiento, quizás, no era que tenía algo grave. Claro. Nos ayuda a envejecer mejor porque ayuda a la osteoporosis, mejora a recuperar lesiones, ayuda, mejor dicho, a recuperar lesiones y a prevenir lesiones a futuro también. Ahora, Analia, bueno, queremos recordar que estamos en comunicación con Analia Romero, que ella es personal trainer, estamos hablando con el tema del cuidado de la salud y la importancia de la actividad física. Ahora, ¿cómo evitamos el sedentarismo? En esto que tenemos muchos trabajadores y trabajadoras, incluso que están haciendo teletrabajo, están en su casa, y bueno, ¿cómo evitar esto para tener esta mejora que vos decís en la salud? Mirá, en general yo lo que digo siempre es empezar por lo cotidiano. Esto de la pandemia también, que estuvimos tanto tiempo que no podíamos salir porque hay que cuidarse por el COVID y demás, nos hizo que todo lo hagamos en los mismos metros cuadrados. Como hay una publicidad que dice el aula se convirtió, la habitación se convirtió en aula, la cocina, la cocina, el gimnasio... Uso múltiple. Uso múltiple, Analia. Es lo que dejamos de movernos y nos llevó también un poco más al sedentarismo en general. Yo lo que digo mayormente es empezar por lo cotidiano. No sé, subir escaleras, si antes... Bueno, ahora están volviendo el trabajo, ¿no? Pero si antes tomaba ascensor, bueno, dejar el ascensor, ir por la escalera, o si tengo en mi casa, en mi edificio ascensor, no subir por el ascensor, subir por la escalera. Salir a caminar, aunque sea 15 minutos, todos los días, un ratito. Si tengo bici, irme en bici hasta algún lugar en vez de ir en colectivo. Empezar por lo cotidiano a movernos, que sea sacarnos el hábito de lo cómodo, digamos. ¿Y qué tiempo hay que dedicarle en realidad a la actividad física? Esto para el que dice o la que dice no tengo tiempo. ¿Qué recomendamos? Eso de no tengo tiempo, para mí, honestamente, es un mito, es una excusa. Una excusa. Porque todos tenemos las mismas 24 horas. Claramente. Todos tenemos las mismas 24 horas. El tema está en cómo la distribuimos o qué prioridad nos damos. Porque generalmente lo que pasa es no puedo porque tengo que llevar a mi hijo a... No puedo porque tengo que ir a buscar, no puedo porque el trabajo... Pero nunca nos dedicamos ese ratito para nosotros mismos. En realidad, yo te digo... Perdón, sí. No, te decía que el tema es también vincular la actividad física con la salud, me parece central. y cómo eso influye en cada una de nuestras cabezas también con el tema del medio ambiente, ¿no? Porque... Exacto. ...lo no está en la rutina del trabajo y descuida el tema físico y lo mismo en la vida en ciudades, digamos, de las características que nosotros tenemos desde grandes centros urbanos. El tema del estrés que vos planteabas y esta situación de depresión o de mini depresiones, ¿no? Viste que hay amigos que por ahí te dicen hoy estoy deprimido, hoy estoy deprimida, ¿no? El tema del ejercicio físico de alguna manera como que nos activa a todos. Nos activa a todos, nos da un plano social diferente porque estamos en contacto con personas que a lo mejor está cada uno haciendo lo suyo, pero ya tenés que estar interactuando con otra persona, ya estás viendo que el de al lado hace, no sé, un ritmo más, un poquito más rápido, entonces tratás de ir al ritmo o el otro te alienta. Se genera un vínculo social que está muy bueno, es súper sano. Bueno, ahí dos... Yo te digo, la verdad, la actividad física es, para mí, apuntada a la salud. Claro. Es apuntada a la salud. La estética viene sola. Ah, sí, exacto. Eso de, no voy al gimnasio porque estoy flaca también es una excusa porque no es por estar flaca la actividad física, es por estar saludable, por estar sana. Bueno, ¿cómo vinculás, Analia, el tema de la educación física y los ejercicios y la actividad física con las escuelas? Porque ese es un tema también importante, ¿no? Porque tiene que ver también con una concepción cultural desde el punto de vista del ser humano, digamos, y sus relaciones. En general, los ejercicios físicos o los deportes se hacen en forma colectiva. Es parte de la integración social, ¿no? Sí, tal cual. La educación física en la escuela me parece fundamental y también es agarrar a los chicos desde temprano a evitarles problemas o alimenticios o de autoestima. los deportes, para mí, los deportes grupales es lo más sano que hay porque los deportes individuales como el tenis, no quiero hablar mal del tenis ni de ese tipo de deportes o la natación, son muy individuales y tienen una carga psicológica muy alta. En cambio, los deportes grupales es como decía antes en los gimnasios, todos tienen que funcionar en conjunto para que el equipo gane. Claro, en este caso... Yo solo, y si yo no gano, pierdo, y si pierdo es una frustración y esa frustración me va llevando... Cuando son los deportes en equipo o en el colegio que se trabaja en equipo es lo más sano también para la cabeza... Para ir a la actividad física de una forma integral, sobre todo con los chicos, en edad temprana. Bueno, y acá en este caso tiene que estar acompañado por políticas públicas orientados justamente a fomentar este tipo de actividades y las escuelas. La actividad física está muy relacionada con el tema de la salud, muy relacionada con el tema de la alimentación y la correcta alimentación. Exacto. Es fundamental también la alimentación de acuerdo a la edad, al tipo de deporte que hagan. Sí. Y además, Analia, si todos hacemos ejercicios o actividad física empezamos a exigir una ciudad distinta, una ciudad con áreas verdes, empezamos a exigir los clubes de barrio para integrar a la juventud, empezamos a exigir una educación deportiva en las escuelas, entonces, cuando sumamos todo eso, la actividad física no es solamente una actividad individual, es una actividad fundamentalmente social, ¿no? Claro. Fundamentalmente social y va a mejorar la sociedad en general, porque también le va a cambiar la cabeza a la sociedad como sociedad. Sí. Ya no se va a pensar de manera individual, se va a pensar de manera colectiva y eso se va sumando a un montón de otros factores. Sí, importantísimo este tema. Y queremos decir que, bueno, estamos conversando con Analia Romero que es personal trainer hablando del tema de la educación física, la salud y sobre todo en temas de pandemia y quiero decirles acá y a los oyentes que es excelente profesora, yo tomo las clases de ella, son las mejores, son las mejores y en esto como para, digamos, como para ya, para cerrar, Analia, las personas que te quieran contactar, ¿cómo pueden hacerlo? Me pueden encontrar en Instagram, mi Instagram es anitagin.trainer o en Facebook que es también anitagin.trainer Ahí me escriben, me mandan un mensaje privado o pueden seguirme tranquilamente. Ahí en mi cuenta tengo recetas saludables, rutinas, ejercicios, también clases en vivo, tenés un montón de clases que están registradas y nosotros vamos a compartir tus redes sociales, también, dónde ubicarte y tenés un mensaje, Analia. Grande Anita, excelente profesional y persona, la mejor que hay. Fraternalmente Agradecida me logró cambiar mi vida. Acá no tengo quien, un anónimo, no sé, alguien que te conoce que nos mandó este mensaje. Así que... Usted, Adolfo, que nos habló en todo... Vos también la tenés que seguir, tenés que hacer ejercicio con Analia. Si cambia la vida de los demás, voy a tener que llamar. Te cambia la vida, te cambia la vida. Acá tenés un portuario. Sí, 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 sí. A mí me cambió la vida y a muchos porque tiene muchos seguidores realmente, realmente, es muy buena profesora, así que la recomendamos que la sigan y bueno, te agradecemos mucho esta comunicación y le recordamos a los oyentes... Y hay un tema que no lo hemos tratado pero después lo podemos tratar con Analia, es el tema de la actividad física y los adultos mayores que me parece fundamental. Bueno, ahí tenés un compromiso asumido, Analia. Compromiso asumido. Para hablar en otra ocasión. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. por el llamado y por dedicarle un ratito a la actividad física. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Pasó por Genética Sindical y hemos conversado con Analia Romero que ella es personal trainer, es una excelente profesora que la pueden encontrar en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram arroba anitagin.trainer. Usted, Adolfo, hace... y, 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 y... y, 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 ... ... y, Gracias.